¿Quién va a sacar los boletos? Dulce, dáselos a tu mamá para que ella los vuelva Mi mamá dijo que yo los revuelve Van a decir que vas a hacer trampa, Dulce María Por eso mejor que ella los revuelva Mira, mamá, dales primero que los niños los saquen los boletos Espérate, Dulce Dulce, deja que tu mamá se encargue de los boletos Primero se va a hacer el de la pizza Niños, el que se saque la pizza En la tarde va a pasar por ella el camión de las pizzas ¿Sí? En la tarde van a pasar por ella Sí, a ver, mira como graba este Mira, de aquí, hombre, de aquí hay niños Ay, hombre, tú estás más altota, ándale Tú estás más altota Va una pizza Va la pizza 500 con el número, va una pizza 538 538 No, eso es... 38 538 538 ¿Tú? No, no lo traes ¿No lo traes? ¿No está? Otro Otro ¿Qué otro niño lo saquen? Uno diferente 549 559 559 Aquí está ¿Dónde? Era 0 A ver, pásame tu boleto 549 Y es 559 En la tarde pasas por tu pizza ¿Tu nombre cuál es? Estoy con mi mamá Ya la conozco a la mamá Ah, ok ¿A dónde vas a la pizza? En la tarde en el camión de las pizzas Ahí no te vendemos ¿Por el boleto? ¿Eh? No, ya más pasa usted Ya más pasa, ya acabo yo conozco a su mamá ¿Lista con el boleto? Con alguna viene de las dos Sí, gracias Está bien así Guámanle pues 527 527 527 A ver Ay, sí, te lo ganó Mira, niña, mira A ver, se lo ganó Para tu mami Mira, pásamelo Para grabar acá Las que se están ganando Lo de la rifa Gracias A ver, niña Toma, hombre Toma, hombre Llévese para allá esto No me estoy gritando 500 503 503 Haría la señora Pase por él, Gaby A ver, recién para que cocinen Aplausos Bravo El último El boleto Va el último Dulce Dulce Mira Que La niña de acá La güerita Ella La de atrás Que ella lo saque el boleto La niña, güerita La de acá ¿Cómo te vas? Ella, sí Ella que saca el boleto ¿Quién saca el boleto? 565 565 No, ese no es No, ese no es No, ese no es Pasen al siguiente Otro 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 No, sí, sí, es de allá ¿Sí? Sí ¿Quién es? ¿De quién era este boleto? ¿Y por qué no está? Sí Ella se lo ganó Es de ella Ella se lo ganó Bravo Bravo Se terminaron las rifas ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no? No, 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 no. Gracias.